Música Bienvenidos chicos, que lo que con que lo que tenemos la pampara de la pampara Prendía, si, super caliente, hot, picante, jaja Bueno chicos, el video que les traigo de hoy es de todo el proceso que pasó ayer poniéndole escondite Ibaron muy bien, ahí Y de repente nos tapamos con una blood de Mercy La la Mercy Y si, se volvió complicado, tuve que esconderme en una solitaria Fue un reguero chicos, porque andaba con demasiada cosa arriba Tenía como 26 millones arriba Entre el high-down más o menos Diría como, si, más o menos por ahí Por el high-down, por la montura, el jabalí espectral El lotzela, la mochila Y un ruidero grandísimo Entonces, para no agarantar Para que vean que heavy fue y fue funny Voy a hacer un video diferente Ok, así que voy a hacer unos cortes Pongo el video, le explico Pongo el video y así por el estilo Así que espero que lo disfruten Vamos con el video Yes Encendido Lo fuimos Lo que no, por favor, los demás callados Vámonos South, todo el mundo a la entrada Ahora, entren, entren, entren Tómense la poción y nos vamos rapidito Bueno, ¿viste? Vamos la poción Está en medio WN Ok, nos fuimos Saga rápido, ¿dónde? Norte-sureste WN Miren el Mamba Miren el Mamba Miren el Mamba Miren el Mamba Tómico Vean, 3 atrás Cúrenlo de atrás Avancen, avancen Batres, Jabba, al amor Pasen, 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 Javas Pasen, pasen, Javas No sé dónde está Mating B Mating B WN, wN, ágale, ágale El siguiente mapa, ¿para dónde es? No podemos perder el tiempo, chicos Pura, pura, vergüenza Corre Pase, Batres, pase Camilo, ¿para dónde es? Ahí el Mamba GP Dame, dame, dame direcciones, Camilo, por favor WN Ok Creo que está arriba Voy bien, voy bien Limpio el camino Limpio el camino Va lento el camino Voy a cruzar hasta la puerta No cruce primero que yo No, yo estoy por el medio todavía Hasta el final Hasta el final voy bien Ok, buenísimo Ahora, ¿hacia qué dirección me dirijo? Después que curso el... WS WS Ok Reviso mapas Esperen WS Salgo, salgo Eh, sal Sal, sal, sal WS Listo Después que cruces ese mapa Puede ser WS de vuelta Me está cagando normalmente Tranquilo Te espero, te espero Ya ¿Aquí dónde vamos? ¿Aquí dónde vamos? WS 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 Después de WS, ¿qué más? Otro WS Otro WS Diablo, ese mapa pesado Ok, tengo contacto Un tipo en garra pesca No, no venga No venga todavía Se ha peor Tiene garra Agárrenlo ustedes Alguien como el Kat No No, no, no Él está parado en la puerta Parece que está llamando gente Mira a ver, revisen Revisen por ahí Necesito... Me voy a meter en esta estática Aquí hay una solitaria Ok Bye Bueno chicos Les cuento Aquí es donde la cosa se pone caliente Caliente, caliente ¡Hat! ¡Picante! Bueno Resulta que Motarka Ya cuando va al principio Y al final Ya llegando Que vamos a coger el otro túnel Eh Para llegar a A Res Morgana Ahí lo está esperando El primo El perro El gato El chihuahua La abuela El coronavirus Ahí está esperando No tuvo el mundo Ahí está No tuvo el mundo Entonces ya Cagado de leche Por no querer perder ese dinero Entonces lo que me hice Que me metí en una solitaria Fue una loquera Puta loquera Porque tuve que desconectar El juego Tuve que desconectarme del juego Lo que me salvó Porque seguí conectado En el juego Como por Diez minutos No me sacó del server Cuando lo cerré El juego Cerrar No me sacó del server Y ahí fue lo lindo Me salvé chicos ¿Por qué? Porque la Dungeon Se desapareció Si no se desaparece ¡Ca! ¡Ca! Ya ustedes saben Bueno chicos Les dejo el video Y en el próximo corte Les dejo saber más De los detalles Tengo dos Crucen ustedes Crucen Crucen Vamos a ver Si lo Si lo baiteamos ¿Qué tal lejos estamos Del mapa? Hay dos SK Hay dos SK Vienen atrás En Garrapresta Y en Lagarto Por donde estaba Por donde estaba con Swagger Van para allá Van para allá A votar Hasta ahora a Titina Titina te puede salvar Ok ¿Qué hago? ¿Me quedo en esta solitaria metido? Sí Quédate Quédate Alguien que se meta conmigo Me está preguntando Si somos Si somos Pelegaron Colombianos Sí Yo también he escribido Dígale que es Bucaramanga Para que te crean Ok Eh muchachos Vamos a movernos Que van a venir ellos De allá para acá Vamos a movernos ¿A qué dirección tengo que ir? WS ¿Pero qué hago? ¿Qué hago chicos? ¿Qué hago? Porque estoy en la solitaria Espérate No, no, no Tienen cuervo Tienen cuervo Back, 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 back Tienen cuervo Back, back, back Devuelvete Devuelvete Mataron a Battle Mataron a Battle Se metió conmigo Se metió conmigo Devuelvete Que fue muchísimo Sal y devuelvete Sal y devuelvete Swagger Sal y devuelvete Estoy tratando De baitearlos Estoy tratando De baitearlos De que me caigan atrás Va Va Nosotros vamos por allá Swagger Sal de rápido Ahí es que nos vamos a quedar metidos Sal y devuelvete Que yo estoy tratando De que me gasten De que me gasten los venenos Y por serias Devuelvete conmigo Devuelvete conmigo Conmigo Vamos Dígame No, 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 no Siga, siga Vete, vete 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 aparte yo me puse nervioso, intenté buscar una solitaria y cuando la encuentro me desmonto, vean que chistoso, me desmonto y cuando quiero entrar para seleccionar la mazmorra vuelvo y me monto, ya los nervios me tenían así, las nalgas yo las tenía así, no me cabía una aguja así, tú me has soplado y no entraba ni salía ahí, bueno, les cuento, entonces ahí me puse desesperado, después me tuve que remontar y me entré de nuevo, ahí me quedé y después de esa parte ahí que le voy a poner un poquito, esperé hasta que el server, me salí del server y los muchachos por el disco me decían, todavía no ha desaparecido, no ha desaparecido, no ha desaparecido del juego, no ha desaparecido del juego, y yo así, y yo así, y yo así, y yo ahhh, puta madre es wey, con la pampara en miedo, bueno, les sigo contando, después, gracias a Dios, llegó mi ángel de la guarda, aleluya, 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 sí, llegó Cali con Agresor, entonces llegaron para ayudarnos, vinieron desde el otro extremo del mapa, que estaban haciendo castillos, si no me equivoco, hasta acá para ayudarme, así que vinieron los, los héroes de la obra, gracias, un saludo grandísimo a mi gente de Agresor, un saludo grande, grande, grande para todos, muchísimas gracias a Cali, uff, nada, muchísimo que agradecerle a Cali por venir con los chicos a ayudarme, no te muevas, que todavía falta más de, el video, ok, así que quédate ahí y disfruta del video. Un saludo grande, salió maldita del medio, porque, nos pueden chistear, con esta ya, juntate con los tuyos y yo, mandenme grupo chicos, ya veo, estoy al lado derecho de la tier, del upload, que hago, me meto o no me meto por ahí con el Cali, que hacemos, no se, chicos, úntense, úntense chicos, esta es la parte que más odio, después que Agresor, Agresor llegó, que ya yo estoy ready, pa' salir, como un sobreviviente, así como, ah, sí, I did, lo logré, yeah, cuando iba a salir así, el server me estaba sacando, el server me sacó, en realidad, literalmente, yo acababa de entrar, el server me saca, yo acababa de entrar, el server me saca, incluso me dijeron que yo andaba flotando en el mapa, puta madre, que verdad, no, no era mi momento, no era mi maldito momento, así que, chequealo ahí, un segundo, no sé lo que pasa, estoy entrando de nuevo, ok, ya estoy aquí, vamos, y aquí me quedaba el barraba que se vaya, y aquí me quedaba la mitad, y aquí me quedaba en el día de donde iba a seguir, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Les voy a dejar terminar ver el video tranquilo de toda la actividad. Nos pusimos a relajar, los chicos se pusieron a saludar, pueden ver todo el video, se van a divertir muchísimo. Espero que lo disfruten. Déjenlo en los comentarios. Dale like como siempre, suscríbase al canal, no olvides suscribirse y no te muevas, sigue mirando el video que tiene mucho más para entretenerte. Así que dale caña. Gracias. 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 chicos. Bienvenidos. Como siempre. Espero que hayan disfrutado el video. Joder. Teatosis. Espero que hayan disfrutado el video. No olvides suscribirte, darle like, comentar, estar activo. Si quieres unirte al cartel de Cali, puedes unirte. Si tienes experiencia bien. Si tienes experiencia bien y si no tienes también. No tenemos requisitos. No hay que hacer actividades obligatorias. Ni nada de eso. La tasa está al 50. Pero todos saben por qué. Es como eso del Jairo. Y todo eso. Estamos tratando de recoger un poquito más de fondo para que no sea solamente. diferente. Así que no olvides suscribirte, darle like y comentar. Chao, chao. Yo soy La Vampara. R. Swagger. Yeah.